y Santiago bueno ya estamos a horas de que se lleve a cabo el draft de la NFL dos mil veintitrés uno de los de más incertidumbre que ha habido en la historia porque al menos desde que recuerdo los últimos ocho, nueve, más o menos el pick de primera, el pick global uno, sí estaba cantadísimo, ¿no? Más que las mañanitas, el de este no tanto y mucho menos los demás, ¿no? O sea aquí sí puede pasar cualquier cosa y pues también este contenido está siendo para toda la gente que no ha podido escautear bien a los talentos del draft, acá lo hemos hecho en Destino Candon, pero acá les traemos una guía rápida, ¿no Santiago? Cortita y al pie es correcto, cortita y al pie de lo que tienen que saber de aquí al próximo jueves veintisiete de abril ya me estaba ahí yo haciendo bolas con las fechas, en el que se va a llevar a cabo la primera ronda y bueno hay que empezar primero con lo básico, ¿no? Santiago, no va a haber treinta y dos picks este año, solo va a haber treinta y uno porque los Dolphins fueron tramposos al hacer el tampering el año pasado y la NFL los castigó quitándoles ese pick de primera ronda en este draft que se va a llevar a cabo en la ciudad de Kansas City. Es correcto y que además se espera que haya más gente presente en Kansas City para este evento que para su desfile del Super Bowl. Va a empezar todo con si va a haber una atmósfera muy diferente a otros años los Panthers serán el primer equipo además desde los Rams en dos mil dieciséis que cuando tomaron a Jared Goff que subieron al primer pick del draft para elegir a un pasador según las apuestas de Las Vegas este pasador, este mariscal de campo será Bryce Young ganador del trofeo Heisman en dos mil veintiuno es un jugador chaparrito sí, pero muy similar a lo que ofrecía Joe Burrow en su momento en cuanto a movimiento dentro de la bolsa de protección talento de brazo habilidad para procesar lo que está pasando leer a las defensivas tomar la decisión correcta y deshacerse del balón cuando se tiene que deshacer del balón o construir tiempo si necesita construir tiempo está chaparrito y esa es la preocupación pero todo lo demás lo tiene Bryce Young él es el favorito para irse con el primer pick global pero recordemos que no es el único coreback que va algo que se podría ir en la primera ronda Santiago están ahí también corebacks como CJ Stroud de Ohio State Anthony Richardson de Florida Will Lewis de Kentucky y Hendon Hooker de la Universidad de Tennessee que también están en esta conversación ya un CJ Stroud que tuvo a Garrett Wilson en su momento el año pasado y también a un Marvin Harrison Jr que el siguiente año pues tú ya sabemos que va a estar entre los 10 picks ¿no? Sí también tuvo a Chris Olave a Jackson Smith al mismo Jeremy Rockert que fue elegido en la tercera ronda o cuarta ronda del draft del año pasado o sea mucho talento en torno a este jugador su línea ofensiva los dos tackles y el centro probablemente van a ser elegidos en las primeras dos selecciones digo primeras dos rondas del draft entonces la duda con él es ¿qué tanto puede crear uno dentro de la estructura de la jugada? porque en Ohio State la estructura de la jugada lo que le ofrecía era muchísimo suficiente para dominar y no tener que hacer tanto más allá de eso y dos ¿qué va a pasar si llega un equipo que no cuenta con tanto talento como él tenía en Ohio State? normalmente para los mariscales de campo hay un ajuste porque se están enfrentando a un nivel de competencia mayor en la NFL y porque además este pues normalmente con muchos jugadores que vienen sobre todo de universidades más chicas ahí la ventaja que tienen es que están también ellos apoyados de mejores jugadores con este güey no va a suceder entonces esa es la preocupación también está en esa conversación Anthony Richardson el mariscal de campo de Florida de fuera de la estructura también eso y que pues hay mucha incertidumbre por la cantidad bueno él es la otra cara de la moneda porque los dos tienen todas las herramientas Anthony Richardson es mejor creando fuera de la estructura de la jugada pero dentro de la estructura es ahí donde un poquito le falta y tiene una velocidad extraordinaria eso sí y que en este caso y fortaleza no o sea físicamente físicamente invito a la gente a que vea su scout combine la rompió cabrón o sea este güey si es un atleta de élite y cuando estamos hablando de su fortaleza es tipo Cam Newton tipo Josh Allen en la posición es ese tipo de de corredor es especial Hendon Hooker está más o menos ahí también físicamente pero tiene 25 años y además llega lesionado entonces de otra forma estaría por güeyes como como mi Hendon Hooker fue que se hizo muy viral en su momento el meme de Steve Buscemi vestido ahí este con la patineta y con el gorrito en la en la secundaria porque pues Hendon Hooker llegar de 25 años 25 años son los que tiene la Mark Jackson también y pues ya lleva sus cuatro añitos en la liga eso sí lo que hizo con Tennessee en su última temporada en el colegial no es para ignorarse no es para ignorarse de verdad y Will Lewis que al punto de vista de Santiago y a mí no 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 es el mega talento tiene un cañón en el brazo sí pero desgraciadamente su toma de decisiones no es tan buena y aún así a día de hoy es el favorito para hacer el pick número dos pese a que si y Stroud básicamente todo 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 lo que viene siendo la temporada baja era el que tenía ese puesto al menos en la en las casas de apuesta a ver que hay rumores de que los Raiders y los Vikings están enamorados con Will Lewis entonces estarían interesados en subir al número dos en su momento hasta los Patriots lo invitaron a cenar también también no no es tanto que los Texans al parecer estén interesados en Will Lewis sino que hay otro equipo entonces eso añade la intriga de este draft y la razón por la cual ustedes deberían de seguir el stream que vamos a tener nosotros en vivo aquí en Destino Canton eso sí también hay que decirlo Will Lewis aunque mucha gente lo pone como este tipo de talento especial y extraordinario que tiene un este techo altísimo la verdad es que para mí es justo un jugador diferente porque las herramientas ponen el suelo no el techo y a qué me refiero con eso por ejemplo Rayetani Hill tiene todas las herramientas del mundo era un receptor en el colegial fue literal tuvo temporadas de receptor entonces todo el atleticismo del mundo pero eso en la posición de mariscal de campo es otra cosa y la toma de decisiones no era la mejor en cuanto pudo mejorar en ese sentido y estuvo en un esquema ofensivo que se ajustaba a sus fortalezas que son muy similares a las de Will Lewis vimos lo que puede hacer Ryan Tannehill y es ser un mariscal de campo por encima del promedio pero nunca de él entonces si pega para mí es ese tipo de jugador si no tienen a Carson Wentz felicidades hay tres equipos Seattle Detroit y Philadelphia con múltiples picks en la primera ronda y al menos uno en el top 10 entonces estos son tres equipos que fueron ganadores el año pasado y que de todos modos tienen múltiples selecciones y además al menos una en el top 10 pueden elegir un mariscal de campo sobre todo Seattle y Detroit está la intriga pueden elegir un jugador defensivo de élite veremos veremos qué sucede y los siglos que no ganaron el Super Bowl pero tienen el pick 10 podrían ir yo no creo que se queden ahí a Javi Rosman le encanta intercambiar pero y a ver qué pasa porque los ricos se pueden volver más ricos porque además los rumores de que podrían estar hablando ese día con los Titans para decir oye no quieres estar un poquito más arriba o algo así pero pues a ver qué me ofreces a ver si ese Henry ese Henry Henry que tienes como que me interesa a ver si esa es parte de la intriga hay un montón de jugadores veteranos que pueden estar disponibles ya hemos mencionado a varios Ryan Tannehill está Derrick Henry Aaron Rodgers era de los que estaban ahí ya lo intercambiaron está Lamar Jackson está Troy Lance ahí está Austin Eckler está Buda Baker qué necesitas si no es en el draft está por intercambio no iba a decir yo es que por esto creo que este draft es muy interesante porque hay demasiados jugadores disponibles tanto del draft de la clase como de los que han pedido su trade request o que son agentes libres o algo por el estilo o que pues quizá no ya no los quieren o ya no sienten bien en ese equipo y ya quieren ser intercambiados es algo muy muy cañón la pregunta aquí es quién va a ser el Hollywood Brown de este año el veterano que intercambia de equipo yo creo que va a haber más de uno yo también yo coincido yo coincido y veremos quiénes son si creo que sale de esa lista de jugadores que ya mencioné los equipos con más selecciones los Raiders y los Texans son los equipos con más selecciones en el draft tienen 12 los Patriots los Rams los 49ers los Packers Seahawks Chiefs y Giants tienen 10 o más aunque ahí está medio mentiroso desde estadística porque Los Ángeles y San Francisco se combinan para sólo un pick en los primeros dos días así que tienen un montón de picks pero en las rondas en las que bajos en las que lanzas son dardo y a ver si pega y yo sé que Santiago lo dijo porque ahí sus gambosinos son los que están metidos y es que si prácticamente los primeros 90 picks los San Francisco pues bien gracias nada más para estar atento a ir tachando los jugadores que de plano ya no les queden y desde ese punto de vista estos drafts siempre son aburridísimos cuando tu equipo no tiene selecciones pero hay mucha otra cosa interesante que ver entonces de verdad el draft nunca decepciona si no totalmente y ahora si y si no pregúntenle al señor David Akers cuando se presentó en Dallas y le dijo a los fans de los Dallas Cowboys que legendario un momento en el que se burla de Dallas y su sequía de títulos que a la fecha sigue y Dolphins Broncos Vikings y Ravens son los equipos que menos picks tienen tienen 5 o menos recordemos que por regla si no movieran intercambios y cosas así tendrían 7 así y que además la NFL da picks compensatorios razón por la cual por ejemplo los Winners tienen tantos pero pues estos equipos por una u otra razón digo se entiende los Dolphins por Tyreek Hill por Choff los Broncos por Russell Wilson etcétera hay muchas razones y por algo no tienen selecciones ahora fuera de los pasadores en la conversación de primera ronda hay una lista de jugadores designados Blue Chip Players que están listos para ser titulares desde su primer año y posiblemente jugar a un nivel por encima del promedio hasta ser de Pro Bowl de All Pro hay jugadores especiales cada año hay jugadores especiales que entran a la NFL y esta clase no es diferente por más de que haya gente intentando vender siempre de que cada clase no es tan buena como la del año anterior o que no va a ser tan buena como la del próximo año eso siempre pasa y no caigan por la trampa hay jugadores muy buenos disponibles en esta clase y por qué no nos platicas de un par para empezar bueno entre ellos obviamente está y aquí les invitamos a que vean los episodios donde hemos hecho el top 51 de nuestro Big Board o sea el Big Board de Destino Canton que en este caso Santiago se dio a la tarea de rankear a los talentos y uno de ellos que para este podcast este canal es el mejor talento que hay en el draft es Villan Robinson el corredor de la Universidad de los Corredores Largos de Texas desgraciadamente Villan Robinson no matter what un corredor que desgraciadamente puede caer hasta la segunda ronda por lo mismo de la posición jamás va a caer a la segunda ronda pero pero o sea a mí me haría la duda es que tanto cae en la primera ronda yo creo que se van dos corredores en primera ronda Villan Robinson y Jameer Gibbs pero Villan no se va o sea si Villan Robinson no lo eligen el jueves en el draft yo voy a tener un meltdown niveles Richie O'Farrell en este en este canal porque verdaderamente no va no es cierto no va a ser pero no se entendería no se entendería lo de Villan Robinson es el mejor jugador de esta clase es un es un corredor este prospecto nivel Saccoon Barkley para ponerlo en contexto recientemente solo que Saccoon Barkley con mejor misión si yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo con eso Santiago también Will Anderson Junior el el Edge de Alabama que desde el año pasado incluso mucha gente se preguntaba porque este güey no fue ni siquiera considerado para estar entre los nominados al Heisman tampoco lo sé yo pero es un un güey que va a ser una garantía en cuanto a los jugadores defensivos no son sexys si efectivos le pegan a tus jugadores sexys al menos para el trofeo Heisman si estoy de acuerdo contigo no parecen ser yo así que gratos para los jueces o quienes deciden ellos nada más esperan a que los mariscales de campo dejen de tomarse fotos y luego los lanzan repetidamente contra el suelo ese es el trabajo de Will Anderson Junior también tenemos a Jalen Carter que es seguramente el jugador de línea defensiva más completo y falta o sea si no fuera por los pedos que tuvo previo al scout combine sinceramente Santiago creo que estábamos hablando hubiera sido el número uno de nuestro board no lo miento o sea hubiera estado por encima de de Villan Robinson el tema con él ahora es ver qué tanto cae yo no creo que salga del top 10 merece salir del top 10 por lo que ha hecho sí así que hasta tuve un amigo que sí me dijo este yo no quiero ese güey porque prefiero que primero se meta a la iglesia o sea me lo dijo de broma diciendo que ya la va a dejar de hacer tonterías que sea reforme sí exacto también está Peter Skorowski ajá el tackle izquierdo de Northwestern bracitos de T-Rex bracitos de T-Rex yo dije qué chingados está haciendo bracitos de T-Rex este es un jugador que la principal duda con él es que físicamente tiene es un guardia prototípico o sea tiene todo el cuerpo de guardia pero Northwestern de hecho Northwestern lo reclutó como centro pero le pidieron jugar como tackle izquierdo cuando Rashawn Slater optó no jugar por el COVID en 2020 y no tenía ninguna alternativa se puso a jugar dominó desde el primer momento y no vio hacia atrás ha dominado siempre como tackle izquierdo se proyecta más como guardia por lo que ya había mencionado pero es un jugador que te ofrece un suelo altísimo ya sea como guardia va a ser un titular de dos, tres contratos en tu equipo y eso en la primera ronda si lo puedes dar es de top ten en fin Jackson Smith el receptor de Ohio State que domina desde la ranura que no parece nunca que esté corriendo demasiado rápido pero testeó bastante bien fue bastante bien en las 40 yardas en su pro day en Ohio State no jugó en su último año por lesión entonces sin haber jugado snaps pasó de ser un jugador que iba a estar en el top ten del draft a que haya quien cuestione sin merecirse en la primera ronda sin haber jugado snaps solo porque se lesionó también esas cosas no tienen sentido los tres jugadores de perímetro más pues bueno impresionantes para nosotros Devon Witherspoon de Illinois Christian González de Oregon Brian Branch de Alabama este último que puede ser el único safety de mega élite disponible los otros dos son dos grandes esquineros hay uno otro por ahí DJ Turner que pues ha dejado dudas para nosotros es un talentazo pero ahí están estos tres jugadores de perímetro que yo creo que son los más masivos ahí en la prensa y en la opinión pública y también Santiago hay que destacar que si hay de algo de lo que no carece este próximo draft es de alas cerradas y bueno empezando justo con Dalton Kinkey de Utah y Michael Mayer de Notre Dame que son como los que están ahí más cerca en las apuestas de ser elegidos primero antes que todos los demás pero hay muchísimos y que hay muchos reportes recientes de que hay equipos que tienen arriba a Michael Mayer de Notre Dame por encima de Dalton Kinkey pero los tienen los dos evaluados bastante alto el tema con Dalton Kinkey es que hay recientemente como que han salido o surgido ciertas dudas sobre su espalda y aunque muchos equipos no están preocupados en muchos equipos que sí entonces esas son cosas a las que nosotros no tenemos acceso pero que a veces son cuestiones reales por las cuales caen prospectos entonces veremos si sucede en este año pero en Destino Canton hemos pasado los últimos meses pues destacando a nuestros jugadores favoritos a los prospectos que nos emocionan y hemos producido bastante contenido en ese sentido ahora armamos esta guía express para que ustedes tengan cierta información y que la vean cortita y al pie y que puedan disfrutar más este draft nosotros vamos a estar haciendo un live stream llegamos tarde a YouTube pero ya llegamos y le vamos a seguir dando al menos no tan tarde para estar con todas y todos ustedes además estamos llegando temprano para el potencial que tiene YouTube pero estamos llegando tarde para la etapa del proyecto porque ya tenemos tres años haciendo esto y hemos hemos estado haciendo análisis la verdad bastante bueno los dos trabajamos en el líder mundial no vamos a decir en dónde pero tararán tararán y este pues esto lo hacemos por gusto porque lo disfrutamos mucho entonces los invitamos a consultar todo este todo este contenido que ya hemos estado generando hicimos un episodio en el que arrancamos mariscales de campo está solo disponible en Spotify destacamos a nuestros crushes ofensivos a nuestros crushes defensivos también está en Spotify ya advertimos sobre los prospectos más sobre sobrevalorados de esta clase con eso debutamos en YouTube resaltamos jugadores que nos emocionan en TikTok entonces nos pueden seguir en TikTok también como Destino Canton ahí estamos hemos ido subiendo un prospecto diario en nuestras shorts de YouTube también está el prospecto que hemos estado subiendo diario de repente nos pasamos dos tres segunditos entonces no lo pudimos subir a YouTube pero ahí van a estar todos para el momento del draft aunque sea en nuestro feed normal y concluimos con un top 51 destacando a los mejores jugadores disponibles este año si no tienes tiempo de verlos a todos los segmentamos en episodios digo en tantos de 10 exactamente entonces también está disponible eso en fin hay un chingo de contenido disponible en Spotify en TikTok en YouTube en Instagram aquí no paramos hacemos esto porque nos encanta y hacemos esto porque seguimos queremos seguir creciendo y queremos seguir haciéndolo para poder hablar con más gente entonces pues ahora sí que agradecidos en ese aspecto y esperemos que nos puedan acompañar el próximo jueves en el live ahí vamos a estar interactuando con todos y todas ustedes vamos a estar ahí leyendo sus comentarios y se viene un draft muy emocionante porque esta clase destaca sí por su talento en la posición de Mariscal de Campo o sea cada vez que hay jugadores que se pueden ir en la primera ronda eso añade muchísima intriga el año pasado faltó porque solo estaba el Manitas Pickett y siento que un poquito ahí como que todos sabíamos que los Mariscales de Campo no eran de primera ronda pero ahí los estaban poniendo en la conversación este año sí tenemos verdaderos prospectos que pueden ser talentos muy trascendentales en la NFL y yo sé que me estás viendo feo porque le estoy tirando mierda a tu Manitas Pickett pero decimos lo que pensamos en verdad y si no lo pensáramos no lo estaríamos diciendo no repetimos lo que dicen otras personas nada más está verdísimo pero quiero pensar que pudo cerrar mucho peor de lo que empezó es lo único que voy a decir lástima que tu Mariscal de Campo ya tiene la edad de Lamar Jackson y sigue estando tan verde esta clase sí destaca por el talento en la posición de Mariscal de Campo pero también hay fuera de los cinco jugadores de primera ronda un bicampeón a nivel colegial en Stetson Bennett dos finalistas del Heisman en él y en Max Logan entre la lista de prospectos está Taren McKee que a nosotros nos encanta está KJ Jefferson que a ti te encanta también está Donian Thompson Robinson que a mí me encanta hay muchos mucho talento en este año en la clase y verdaderamente creo que van a salir varios titulares incluso si no es de la primera ronda va a salir otro titular de los otros jugadores pero fuera de eso pues que podemos decir más de esta clase no sobran los receptores con talento y tamaño suficiente para ganar de forma consistente como número uno como X afuera en el perímetro pero está lleno de opciones que van a brillar en la ronora al siguiente nivel y si te urge un receptor un jugador que pueda ganar de forma vertical y añade un elemento físico al juego aéreo pues esta es una clase extraordinaria de alas cerradas hay cerca de 10 prospectos que se podrían ir en los primeros dos días en una tendencia que también se ve en la NFL porque cada vez más el ala cerrada es una posición que cobra más importancia entonces también hay mucho de eso también hay mucho de eso en este draft de NFL existen como 8, 9, 10 jugadores de línea ofensiva que se podrían ir en la primera ronda con prospectos como Paris Johnson que tiene un talento increíble y es probablemente el mejor taque que dominó en Florida en su último año Broderick Jones que solo tuvo una temporada como titular en Georgia pero también lo hizo increíble Darnell Wright Dewan Jones posibles titulares desde el primer día con potencial de brillar en la NFL en el lado defensivo del balón hay más potencial que jugadores listos para contribuir en la posición de linebacker en la posición de safeties pero si necesitas un cazamarezcales no mames si necesitas un tackle defensivo un esquinero venga estás de suerte estás de suerte entonces hay mucho mucho muchísimo talento esta debe ser uno de los drafts más vastos y por ende por eso es que creo que también es de los demás duda incertidumbre porque hay tantas posiciones bien cubiertas al menos por cuatro o cinco jugadores que pues uno dice a ver tengo que realmente analizar que necesito bien bien porque aquí hay de todo aquí hay de todo y sinceramente hay jugadores que creo que no puedo dejar ir o sea eso es lo que pueden pensar en el momento año tras año año tras año este hay jugadores que no se van en el primer segundo día y contribuyen desde su primera temporada este año también va a pasar nosotros ya hemos resaltado algunos en el proceso previo del draft de evaluación y los volvemos a hacer la invitación para que vean ese contenido pero venga venga ya estamos listos así que bueno nada más para cerrar Sous Garner y Marcus Jones fueron los únicos jugadores este novatos que estuvieron en All Pro Marcus Jones que fue en equipos especiales Sous Garner que fue este el sí fue del equipo defensivo así que veremos qué pasa yo creo que sí es muy promisoria esta generación y ahí vamos a estar reaccionando y también leyendo e interactuando con todos y todas ustedes así que les recordamos suscríbanse al canal en YouTube y también si lo de ustedes es escuchar los podcast también ahí están los episodios y si también lo de ustedes es más cortito y al pie también en Instagram y en TikTok les subimos pues bastante contenido en ese aspecto para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que se está formando para la siguiente temporada así que bueno les mandamos un saludo muy afectuoso y hasta la próxima